Los presupuestos contemplan una subida de las pensiones en un 0,25%. Desde adero del año pasado, 2014, se han incorporado a la seguridad social casi 900.000 nobles cotizantes, pero todavía necesitamos muchos más para volver al equilibrio del sistema. La mejoría evidente de la economía localiza nos permite revertir poco a poco los esfuerzos que hemos pedido a la sociedad española. Si este año pudimos hacer la trayectoria de la baja fiscal, el año próximo se podrá mejorar la situación de los empleados públicos. En los presupuestos generales del Estado, para el año 2016 se prevé un incremento salarial del 1%. Será la primera subida de los últimos cinco años. Este año 2015 recuperarán otro cuarto de la paga extra de 2012 y el 50% restante a lo largo del año 2016. Somos absolutamente conscientes de los esfuerzos que han hecho nuestros trabajadores públicos y por eso quiero hoy señalarlo, reconocerlo y agradecerlo públicamente.